Hola que tal, un gusto volverlos a saludar, hoy les traigo una rutina donde trabajan brazos y piernas, les recuerdo que para cualquier comentario pueden visitar las redes sociales que aparecen abajo del video, nos vemos dentro de 15 días. Si, en la cama, das y grisar en tu alma, ratoncito en el club, no es noica, blu 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 Con pao o mele, ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela, a harita si cuidevote, cuando visita su abuela, si necesita una amiga, Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves Party Hats 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 Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves PEÇAS Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Ratones, peces Gracias por ver el video.